Sabes muy bien Que nunca yo te pediré Una migaja de tu amor Yo voy por todo Sabes muy bien Que sin tu amor yo moriré Más de rodillas no estaré Prefiero ir solo Yo me juré No derramar Ya frente a ti mis lágrimas Y te he entregado todo ¿Qué más tú quieres? Si he penado como un tonto Sabes muy bien Que tengo mis contradicciones Es una mezcla de coraje Y mil amores que derramo para ti Pues yo te he amado Más no dejo que me robes Ni un poco de la dignidad Que me sostiene Y no me deja sucumbir Y aunque me muera de dolor No lloraré Prefiero estar solo 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 Y Prefiero estar solo 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 Sabes muy bien Que no regreso al tiempo aquel En que yo te seguía los pasos Como un lobo Porque tú siempre me tuviste a tu merced Tú galopando y yo esperando Hundido al lado Yo me juré No derramar Ya frente a ti mis lágrimas Y te he entregado todo ¿Qué más tú quieres? Si he penado como un tonto Sabes muy bien Que tengo mis contradicciones Es una mezcla de coraje Y mil amores que derramo para ti Pues yo te he amado Más no dejo que me robes Ni un poco de la dignidad Que me sostiene Y no me deja sucumbir Y aunque me muera de dolor No lloraré Prefiero estar solo Solo como en un inmenso mar Y que no venga tu recuerdo Que aparece en las mañanas Y no me deja respirar Solo porque a veces es mejor Que una bendita compañía Que no te deja volar Sabes muy bien Que tengo mis contradicciones Pues yo te he amado Más no dejo que me robes Ni un poco de la dignidad Que me sostiene Y no me deja sucumbir Y aunque me muera de dolor No lloraré Prefiero estar solo 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 Prefiero estar solo 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 Como ya te vas Déjame tu sombra Y para escucharte Y para escucharte Deja tus palabras Préstame un te quiero Yo te lo devuelvo Quiero alucinar Quiero alucinar Cuando ya estés lejos Como ya te vas Te lloran las flores Lloran mi guitarra Sangran mis canciones Y me dueles tanto Pierto la cabeza Me vuelves a armar Y luego Y luego me quiebras Te quedas tatuada mi cuerpo Tus besos sellando mis labios Busco y no encuentro a Cupido Que venga Salvarnos Es una trampa del destino A Dios es lanzarme al vacío Como quisiera escuchar Que tu sientes lo mismo Tu sueño Estos muachinos teclados de Cuba ¡Gracias! Te quedas tatuada mi cuerpo Tus besos sellando mis labios Busco y no encuentro acupido Que venga a salvarnos Es una trampa del destino A Dios resalzarme al vacío Como quisiera escuchar Que tú sientes lo mismo Como ya no estás Hay una quimera Por todas las tardes De esta primavera Voy sobreviviendo Con lo que dejaste Por si tú regresas Ay... Vivir para amarte Ay... 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 Para poder separarnos y arruinar, y arruinar este querer Porque andas creyendo en otros y perdiendo tu confianza Esa que recuperé una vez Mis errores fueron pocos, fueron muchos tus perdones Nunca, nunca, nunca quise hacerte ni fiel Hasta que vuelvas conmigo, no daré la media vuelta Hasta que tú te des cuenta que la vida doy contigo Que también te equivocaste Que el culpable es el cariño Hasta que vuelvas conmigo, no daré la media vuelta Hasta que tú te des cuenta que ese corazón herido No querrás sentir las horas Ataca, cuco ¡Oh! ¿Por qué andas creyendo en otros? ¿Es que acaso mis palabras son amargas en tu boca y en tu miel? Ponle crédito a la angustia, bruja Ponle peso a la balanza Muéstrame lo que es la fe Hasta que vuelvas conmigo, no daré la media vuelta Hasta que tú te des cuenta que la vida doy contigo Y que también te equivocaste Y que también te equivocaste Te fuiste Me dejaste Te jodiste Que el culpable es el cariño Hasta que vuelvas conmigo, no daré la media vuelta Hasta que tú te des cuenta que ese corazón herido No querrás sentir las horas Cuando sepa que te has ido ¡Oh! ¡Ay, leskhijá! Se llama mi princesa, ahí les va Que milagro tiene que pasar, para que me ames Que estrella del cielo ha de caer, para poderte convencer Que no quiero a mi alma sola, quiero escaparme de ese eterno anochecer Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más Te sigo preguntando, porque te sigo amando y dejas desangrando mis heridas No puedo colmarte, ni de joyas, ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento, necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje, que volar solo no puedo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Le cantaba en el oído, susurrando muy despacio Tanto tiempo he naufragado, yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo, porque creo en los milagros Sigo caminando en el desierto del deseo Cuántas madrugadas me he perdido en el desvelo Viviendo el desespero, muriendo en la tristeza Por no ver cambiar este destino No puedo colmarte ni de joyas ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento, necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje, que volar solo no puedo Acompáñame en el viaje, que volar solo no puedo Cuántas sueños encantados Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Le cantaba en el oído, susurrando muy despacio Tanto tiempo he naufragado, yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros No he dejado de matarnos Gracias. Con el tiempo se sabrá, solo soy un ser humano, con defectos coyotar. El ser pobre era un delito, yo no era el ideal, siempre fuiste el prototipo de la chica radical. Solo tenías que mirar, más adentro, más allá, de lo que ve en tus ojos. Solo tenías que sentir de la vida su latín, y no ser superficial. El amor es algo más. Y hoy que vives aquel sueño, y te sobra vanidad. Que se siente despertar, junto a la infelicidad. El ser pobre era un delito, yo no era el ideal. Siempre fuiste el prototipo de la chica radical. Solo tenías que mirar, más adentro, más allá, de lo que ve en tus ojos. Solo tenías que sentir de la vida su latín, y no ser superficial. El amor es algo más. El amor es algo más. El amor es algo más. Y no ser superficial. 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 El amor es algo más. 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 Solo tenías que mirar, más adentro, más allá, de mi corazón. Y no seravicen. Y no ser superficial. Y en tu negría. Ay, para todo lo que nos han dejado Para ti, desgraciada Si me tenías ¿Por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me tenías Cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me querías ¿Por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? Y desnudaste tu pudor ante otros ojos Si me tenías ¿Por qué perdiste el equilibrio? Y te alejaste de mi vida Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Que aún todavía no No tienes caso No tienes caso Un universo con estrellas que no brillan Yo te quería Yo te quería Y me obligaste a renunciar A la mitad de mi amor por un antojo Y ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta Y ya no te extraño cuando canto tu canción No te extraño cuando canto tu canción Fue un error, cambiar la realidad por fantasía Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta Quisiera verte una vez más Para decirte Que todavía no No tiene que hallar No... Schim denigar No... No... ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Aplausos! ¿Qué trabajo te cuesta decirme la verdad? Como un libro de cuentos, me dices fantasías nada más Otro día sin verte, es como navegar a la deriva ¿Qué trabajo te cuesta decirme la verdad? ¿Por qué no me contestas? ¿Te sobra vanidad? ¿Será que no puedes darme la cara una vez más? De cualquier modo te acepto, te conozco demasiado ¿Y qué trabajo te cuesta decirme la verdad? Y dime la verdad, aunque no quiera oírla Y dime la verdad, aunque me habrá una herida Dime la verdad, porque después de todo ¿Qué podrá pasar si me quedo sin vida? Y dime la verdad, por Dios hoy te lo pido Si después de esta noche no seré tu amigo Dime la verdad, aunque pierda la calma Dime la verdad, aunque me parta el alma Amor y Gutiérrez, señores y señores ¿Qué trabajo te cuesta decirme la verdad? Abrir la boca y contarme Son palabras nada más Si me muero por amor Habrá valido mucho la pena Y dime la verdad, aunque no quiera oírla Y dime la verdad, aunque me habrá una herida Dime la verdad, porque después de todo ¿Qué podrá pasar si me quedo sin vida? Dime la verdad, por Dios hoy te lo pido Si después de esta noche no seré tu amigo Dime la verdad, aunque pierda la calma Dime la verdad, aunque me parta el alma Si estar contigo es desafiar la vida ¿Por qué me cuesta tanto estar sin ti? Dime la verdad, aunque no quiera oírla Dime la verdad, aunque me habrá una herida Dime la verdad, porque después de todo ¿Qué podrá pasar si me quedo sin vida? Dime la verdad, por Dios hoy te lo pido Si después de esta noche no seré tu amigo Dime la verdad, aunque pierda la calma Dime la verdad, aunque me parta el alma 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 Usted en el alma Tengo un marcado en el pecho Todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo Y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente Mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una cuarela esperando Verde pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Yo un caminito infinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Pa' que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a alegrar tu tristeza Y vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Tengo una frase colgada De mi boca y mi boca y mi almohada Que me desnuda de ti Tengo una plaza y un pueblo Que me acompañan de noche Como no estás conmigo Tengo una mañana constante Y una cuerda esperando Verde pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Yo un caminito infinado Y tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a alegrar tu tristeza Y vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a alegrar tu tristeza Y vamos a hacer una fiesta Hoy voy a alegrar tu tristeza Ay, vale, vale, vale ¡Fu sự de eso! ¡Fua...! 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 Fua ! ¡Fua...! Que este amor crezca más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que ya no sufres más por mí Y andan diciendo por ahí Que te olvidaste del ayer Y que cambiaste ese querer Que siempre me perteneció Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Venga No sé que es mentira No sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Y andan diciendo por ahí Que te olvidaste de cantar Y que se fueron a volar Las aves de tu corazón No quieren ver que fue por ti El cielo se me iluminó Por eso es que voy a seguir Pa' que no muera la ilusión México Por la sinceridad con que tus ojos me miran No sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Es que me vuelvo loco Cada vez que tú me miras Te juro corazón Me muero con tu sonrisa Es que me vuelvo loco Cada vez que tú me miras Te juro corazón Me muero con tu sonrisa No sé por qué pierdo la razón Cuando te tengo muy cerca No sé por qué pierdo la razón Cuando te tengo muy cerca Es que tú tienes como un imán Por ti pierdo la cabeza Es que me vuelvo loco Me muero con tu sonrisa ¡Venga! 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 Por la sinceridad con que tus ojos me miran Dice Por esa claridad que llega con tu sonrisa ¡Venga! Es que me vuelvo loco Y si no estás a mi lado Loco me voy a volver a volver a ir Dios ¡Venga! 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 No lo tomes tan a la ligera Venga! ¡Venga! ¡Venga! Toma mi mano viejo amigo y date un chance ¿No ves que tienes un futuro por delante? Toma mi mano viejo amigo y date un chance Dale la espalda a ese infierno delirante Dile no a las drogas, limpia el alma Que esa vaina de las drogas no está en nada Me cuentan amigo que a tu madre le sacaste Las últimas lágrimas de amor para inyectarte Que la calle a veces es como Sodoma Tu madre ha dicho que te perdona No lo tomes tan a la ligera Vuelve a hacer por Dios lo que antes serás Toma mi mano viejo amigo y date un chance No ves que tienes un futuro por delante Toma mi mano, toma mi mano, toma mi mano Viejo amigo y date un chance Dale la espalda a ese infierno delirante Dile no a las drogas, limpia el alma Que esa vaina de las drogas no está en nada Toma mi mano, toma mi mano, toma mi mano Y date un chance Y date un chance, yo te lo pido ¡Ay México querido! Y en lo viejo amigo, hoy en lo viejo Toma mi mano, toma mi mano, toma mi mano, toma mi mano Dale la espalda a ese infierno delirante Dile no a las drogas, limpia el alma Que esa vaina de las drogas no está en nada Dile no a las drogas, limpia el alma Esa vaina de las drogas no está en nada ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Roxanne You don't have to put on the red light Those days are over You don't have to send your body to the night Roxanne You don't have to wear the dress tonight You don't care if it's wrong or if it's right Roxanne You don't have to put on the red light Roxanne You don't have to put on the red light 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 I love you since I knew you I wouldn't turn down to you I have to tell you It's how I feel I will show you with another ball I know my mind is made up So put away my gun Tell you once I will tell you again It's a bad way Roxanne You don't have to put on the red light Roxanne You don't have to put on the red light 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 Roxy ¡Se la sabe en México! Yo creo que cada momento es único Y sin lugar a duda hemos tenido hasta ahora 10 momentos únicos en el Lunario de México Así que muchas gracias de nuevo Como yo no sé mañana, este momento nos lo llevamos en nuestros corazones Los recibimos, recibimos su aplauso, su cariño, su presencia con mucha gratitud ¡Gracias México! Y dice Yo no sé si tú, no sé si yo seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma ser ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá ¿Para qué jurar y prometer? Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es del tiempo No me pidas algo que es del tiempo Yo no sé si yo seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma ser De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy No, yo no sé mañana, yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana quién va a estar aquí La parte filosófica de la canción Esta vida es igual que a un libro No tratemos de correr antes de andar, esta noche estamos vivos, solo este momento es realidad Y canta México, no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos, yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a estar aquí? Gracias.